Mira amor, yo espero que te guste la magia, porque este fin de semana me desaparezco. Hoy voy a hacer una fiesta esta noche y quiero invitar unos amigos en un lugar donde nadie nos conoce, déjame amanecer contigo. Traigan más botellas que voy a emborracharme, si tú quieres yo subo y vamos a darle. Traigan más botellas que voy a emborracharme, aunque llegó la hora. El que no apoya no folla, pa' lo que hace el alcohol, para topar. Dile People, Lenier, Adoni. Pásame la botella, pásame la botella. Y dile a las estrellas que llegó el sol. Yo no compro en tienda, yo compro en mall. Dame agüita y te doy alcohol. No juego subo, pero meto el gol. Armando, gozando, bailando, formando locura por siempre. Armando, gozando, bailando, formando cuadritos. Mami, tráeme 20, Lenier por aquí, Lenier por allá. La niro pa'lante, nunca pa' atrás. Traigan más botellas que voy a emborracharme, si tú quieres yo subo y vamos a darle. Traigan más botellas que voy a emborracharme, aunque llegó la hora. El que no apoya no folla. Mira, la felicidad está por dentro. Si tú te pegas a mí, yo me pego a ti. Bailemos solito y nos ponemos felices. En una esquina heladí, como es cuando te vi. Y después de unos tragos fue que me perdí. Hoy voy a hacer una fiesta esta noche. Y quiero invitar unos amigos. En un lugar donde nadie nos conoce. Déjame amanecer contigo. Tráigan más botellas que voy a emborracharme, si tú quieres yo subo y vamos a darle. Tráigan más botellas que voy a emborracharme, aunque llegó la hora. El que no apoya, no folla. La vida es bella. Los feos son ustedes. ¿Quién está en la casa? ¡Agronín! Ando con people. Y tú el bambino. El patrón. Y me vení él. Romo feo. Vivo racho. Racho. Vivo racho. Vivo racho. Vivo racho.